La dictadura en Nicaragua despidió el 2023 y recibió el 2024 con una nueva gran redada contra líderes de la Iglesia Católica, encarcelando a un obispo, trece sacerdotes y tres seminaristas, que permanecen bajo desaparición forzada sin que se conozca alguna acusación formal en su contra. Las detenciones arbitrarias comenzaron el 20 de diciembre con el secuestro del obispo de la diócesis de Siona, Monseñor Isidoro del Carmen Mora, detenido junto a los seminaristas Alester Sainz y Tony Palacios. La mayoría de los religiosos secuestrados pertenecen a la arquidiócesis de Managua, entre ellos su vicario general Monseñor Carlos Avilés y el tesorero de la arquidiócesis, el sacerdote Héctor Treminio. También fueron detenidos los religiosos Monseñor Ismael Serrano, Monseñor Silvio Fonseca, Monseñor Miguel Mántica, Michael Monterrey, Jader Hernández, Gerardo Rodríguez, Raúl Zamora y Monseñor Pablo Villafranca. También el sacerdote de Rancho Grande Matagalpa Fernando Calero, el sacerdote de Corinto Chinandega Monseñor Marcos Díaz Prado y de la diócesis de Ginotega el sacerdote José Gustavo Sandino y el seminarista Francisco Castelblanco. La conferencia episcopal de Nicaragua guarda silencio ante la nueva embestida del régimen. Sin embargo, el obispo auxiliar de Managua en el exilio Silvio José Báez se pronunció en un mensaje a la nación a través de redes sociales. Este odio de la dictadura sandinista hacia la iglesia es un reflejo de su miedo ante la fuerza liberadora del evangelio, la luz de la verdad de Jesús y el poder de la oración. Los tiranos son conscientes de que el pueblo nicaragüense ama a su iglesia y a sus pastores y les aterra la existencia de un pueblo consciente y movilizado por la fe cristiana, porque es un pueblo crítico, libre y sujeto de su propia historia. Le pedimos a la comunidad internacional que sea más eficaz en la presión contra la dictadura sandinista de Ortega, que exija la libertad de todos los presos políticos y la restauración del orden democrático en el país y a la iglesia del mundo entero. Les rogamos, les pedimos que vuelvan los ojos hacia Nicaragua, no nos dejen solos. La dictadura exhibió por tercera vez en casi 11 meses de cárcel fotografías del obispo Rolando Álvarez, en una supuesta revisión médica en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. En las imágenes divulgadas por medios oficiales la noche del 2 de enero, el obispo luce cada vez más pálido y delgado, con evidente deterioro físico a pesar del intento del régimen por mostrarlo más animado que la última vez, sin el uniforme de presidiario. En las imágenes, el obispo aparece junto a los comisionados mayores de la Policía Nacional, Xucop Serrano y Luis Barrantes. El sacerdote nicaragüense en el exilio Edwin Román reaccionó a las fotografías tildándolas como la exhibición del deterioro físico del obispo Álvarez. Igualmente, Monseñor Silvio José Báez se refirió a las imágenes como un nuevo montaje cínico e irrespetuoso y exigió la libertad incondicional de Álvarez, del obispo Isidoro Mora y de todos los religiosos encarcelados a través de sus redes sociales. Horas antes de la publicación de fotografías de Monseñor Rolando Álvarez, el gobierno de Estados Unidos exigió a Daniel Ortega que libere inmediatamente al obispo. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, exhortó al régimen nicaragüense a liberar al prelado inmediatamente y sin condiciones y reiteró su demanda por segunda ocasión un día después, luego que la dictadura hizo públicas las nuevas fotografías del obispo. En su comunicado, Estados Unidos cuestionó las condiciones de detención de Álvarez, quien se encuentra recluido en celdas de máxima seguridad en la cárcel a Modelo. El Papa Francisco expresó su preocupación por la detención masiva de sacerdotes católicos en Nicaragua durante el rezo del primer ángelus de 2024 este 1 de enero. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad. Expreso a ellos y a sus familias y a toda la iglesia del país mi cercanía y oración. El Papa Francisco además pidió que se busque siempre el camino del diálogo para superar los problemas. Por su lado, la vocera del régimen, Rosario Murillo, aprovechó su monólogo diario en los medios oficiales para insultar a la iglesia católica y a sus sacerdotes. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. Los verdaderos diablos son los que andaban sembrando odio y hablando a nombre de Cristo. ¡Qué increíble! En marzo de 2023, en una entrevista con el medio argentino Infobae, el sumo pontífice calificó al régimen nicaragüense como una dictadura hitleriana. Desde 2018, la dictadura y la iglesia católica viven una tensión creciente, marcada por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el nombre al Ministerio de Gobernación y renombrarlo como Ministerio del Interior, como se llamó en la década de los 80. En esos años, esta entidad se encargó de espiar, perseguir, encarcelar y asesinar a los considerados enemigos de la revolución. Estamos ya en mejores condiciones de cumplir las tareas que no le permitan al enemigo avanzar en sus planes, porque ellos siempre están conspirando, siempre están con sus planes. Según la legislación, el Ministerio del Interior será el órgano del Estado a cargo de prevenir, neutralizar y terminar con cualquier actividad encaminada a destruir o menoscabar el orden constitucional y la institucionalidad del país establecidos por la revolución. El régimen también estableció la jerarquía de grados en las direcciones generales de esta entidad, con las que sus direcciones generales pasaron a formar parte de la Policía Nacional. Este es un gran paso histórico. Pueblo de Nicaragua, aquí tenés al Ejército y al Ministerio del Interior para seguir librando la batalla. Más de 47.000 nicaragüenses emigraron a Estados Unidos a través del programa de parol humanitario en 2023, de un total de 54.000 aprobaciones, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. De acuerdo a datos de la administración de Joe Biden, este programa redujo hasta en un 70% el número de nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos de forma irregular en 2023. El parol humanitario que promueve la migración de forma regular cumplió el viernes 5 de enero un año de ser extendido para nicaragüenses, cubanos y haitianos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en Confidencial Nicas Migrantes, de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con los nicaragüenses en el extranjero, no importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua!